... Bueno, ¿qué tal amigos? Un gusto y una alegría reencontrarme aquí en Videosalud de Vuelta. Acá tenemos una pregunta que nos envía Danco desde Santiago de Chile, tiene 25 años. Y nos dice así, yo soy consumidor de marihuana. Lo que me viene pasando desde hace más de un año es que cada vez que fumo marihuana me viene una crisis de pánico. O la mayoría de las veces y dentro del grupo, que son muchas personas. Yo soy el único que le pasa esto e incluso yo fumo menos que los demás. Bueno, estoy preocupado porque me venga durante un examen o trabajando. Mi madre en su juventud también le pasaron cosas. Le pasó, le pasó. Pocas veces me viene una crisis estando sin marihuana. Bueno, creo que en algunos programas anteriores habíamos hecho referencia a que el uso de sustancias psicoactivas realmente está muy, no es recomendable. Es decir, la marihuana aumenta la chance de que la persona tenga ataques de pánico. El hecho de que a los otros compañeros del grupo no le venga, tal vez Danco está con depresión, tal vez tiene mucho más ansiedad. Pero realmente las drogas facilitan la aparición de ataques de pánico. La marihuana es una de ellas. La cocaína mucho más. La pasta base también. Y realmente lo que recomendamos es que dejes de fumar marihuana, puesto que eso te podrás divertir un rato, pero te aísla mucho de la sociedad. Y si tú fumas mucho, mucho, te da lo que se llama el síndrome amotivacional. Es probable que si suspendes el uso de cannabis, de marihuana, desaparezcan los ataques de pánico. Bueno, seguimos. Acá tenemos una pregunta de King Sir Yu. Es el pseudónimo. Es un hombre de 31 años de México, desde el Distrito Federal. Dice, doctor Bustelo, le respeto mucho. Para nosotros los caballeros, un especial de ansiedad e impotencia sexual. ¿Cómo solucionarlo? En el hombre es importante la sexualidad. Al tener ansiedad y fallar nos da más ansiedad y más depresión. Supongo que solo me tratan con hidroxicina para relajar y mucho ejercicio. Bueno, sí, en realidad el tema de la potencia y de la eyaculación son reflejos del sistema nervioso autónomo o automático. En ese sentido, nosotros podemos inhibir reflejos. Por ejemplo, si a una señora le queremos sacar el reflejo del tendón rotuliano y el reflejo no sale, es porque ella está inhibiendo el reflejo. Si yo la distraigo y le pregunto, señora, ¿a dónde vive usted? Y ella deja de pensar en la rodilla, yo le pego en el tendón rotuliano y el reflejo va a salir. Con la erección y la eyaculación es algo parecido. Aunque podemos recomendarte el uso de sidenafil. Sidenafil es el principio activo del Viagra, que realmente vas a tener una erección sí o sí. Como decía un sexólogo uruguayo, dice, algunos jovencitos tienen impotencia y ciertamente no es porque tengan las arterias del pene tapadas, como puede pasar en un adulto mayor, sino que es por ansiedad habitualmente. Por lo tanto, recomendamos que, bueno, que modules tu ansiedad, tal vez con ejercicio físico, con algún ansiolítico, que dejes de pensar en eso cuando estés por hacerlo. Y si eso no funciona, puedes usar media pastillita de Viagra, que seguramente vas a tener potencia. Y al recuperar la potencia por el Viagra, es muy probable que se te vaya eso de, por reflejo y ansiedad, no tener potencia. Bueno, después tenemos otra pregunta del estado del Árabe, Venezuela. Nos escribe Barquisimeto, de 50 años, y dice lo siguiente, mensaje. Porque me ataca miedo cuando mi hijo anda en la calle y es de noche e igual cuando anda manejando. Al igual me da miedo montarme en carros de transporte de pasajeros. Cuando ando en un autobús me da dolor de estómago, ganas de ir al baño y si estoy en casa no quiero salir. Saludos. Bueno, es muy probable que estés con un trastorno por ansiedad, parece que no llegan a ser ataques de pánico. Aunque algunas cosas realmente, yo diría que no son patológicas, ¿no? Realmente nuestra América Latina querida está bastante peligrosa. En Uruguay, que siempre fue un país muy tranquilo, de noche a veces está peligroso, ¿verdad? Y he tenido oportunidad por algunas consultorías que he hecho por algunos organismos multilaterales, de conocer otros países y, por ejemplo, Colombia y Venezuela de noche son bastante peligrosos. Así que si realmente tu hijo anda en un lugar que es medio peligroso, no sería un miedo irracional, sino que sería un miedo absolutamente lógico y racional, ¿verdad? Claro que si ustedes son venezolanos deben conocer las reglas de seguridad. Yo viví en San Pablo cinco años, donde estudié allá en la Universidad de San Pablo, en la Universidad Federal, y realmente conocí a la ciudad y nunca me pasó nada. Es decir, después que uno aprende las reglas de seguridad, aunque la ciudad sea peligrosa, uno sobrevive en ella, ¿verdad? Así que tal vez parte sea ansiedad y parte sea un miedo normal y razonable. Si hubiera una ansiedad patológica, recomendamos relajación, recomendamos un tratamiento eventual, y si es necesario, el uso de fármacos ansiolíticos o antidepresivos, si es que estuvieras también con depresión. Después acá tenemos una pregunta de Gabri. Gabri es una chica de 31 años, nos escribe desde Argentina, nuestro país hermano, y nos dice, tengo ataques de pánico, hace más de un año me medicaron con, primero, Tiarix. Tiarix realmente es un nombre comercial y no sé lo que es. Es imposible que sepamos los nombres comerciales de todos los genéricos de América Latina o del mundo. Por lo tanto, ya aprovecho la oportunidad para recomendarles que cuando nos escriban, nos escriban el nombre comercial, pero el principio activo entre paréntesis. Dice, después, como no me hacía bien, me dieron Paxil, Paxil sí, es la paroxetina original, y Ribotril en gotas, que es el clonacepam, y Ribotril en pastillas, que es clonacepam sublingual. Sigo con las gotas y pastillas sublingual con una decisión mía, también hago terapia con una psicóloga. ¿Qué hago? Tengo miedo que me siga estancada y no haya solución. Me gusta tener contactos con personas de Argentina que están pasando por lo mismo, porque no es fácil contarlo con alguien que no pasa por esto. Gracias. Bueno, yo creo que, mira, acá en Uruguay hay algunos grupos de autoayuda, Fóbicos Anónimos, es uno que es coordinado por un colega muy respetado, el doctor Guillermo Castro Quintela, ahí hay grupos de autoayuda para la gente que tenga eventualmente ataques de pánico, y en la Argentina, que es un país muy grande, también estoy seguro que si buscas en Google, en la computadora, tiene que haber grupos de autoayuda para gente que esté con pánico. Si no mejoras con la paroxetina y el ribotril, es muy probable que tengas algunos elementos del espectro bipolar, y por lo tanto haya que hacer un diagnóstico más fino, más preciso, en ese sentido tenemos las consultas online nuestras, o puedes ver algún colega allá, el doctor Sergio Stregilevich, por ejemplo, de la Universidad Favaloro, que es el jefe de la Unidad de Trastornos Bipolares, es muy experimentado en estos temas, y capaz que podés usar la motrigina, pero la motrigina, el estabilizador, que te curaría, te mejoraría muchísimo, si fueres bipolar, no la podés tomar por cuenta propia, te la tiene que controlar un doctor. Después tenemos a Ana, de California, Estados Unidos, de 48 años, y me escribe lo siguiente, hace tres años me diagnosticaron con depresión severa y ataques de pánico, estoy medicada con floxetina, 40 miligramos, es decir, dos comprimidos, y clonopin. Clonopin seguramente sea un nombre comercial del clonacepam, en caso necesario. Sigo con muchos de los síntomas de depresión, ataques y pánico que los controlo con el clonopin. Mi pregunta es, si no he superado esto, ¿es que seré bipolar? Bueno, es probable, porque el tratamiento puede ser que está correcto, digo, yo creo que es correcto, aunque a veces, tal vez, aumentando la floxetina. Lo que sucede es que, si sos bipolar, si te aumentamos mucho la floxetina, puede empeorarte. Y si sos bipolar, lo más importante es el estabilizador. Los estabilizadores más modernos que se usan hoy día y que dan muy buenos resultados son la lamotrigina, la mixtal de glaxo, o si no, el topiramato, el topamac. Acá dice que no tengo muchos de los síntomas de manía, que aquí en USA, eso de los psiquiatras es muy costoso y no he podido tener otra evaluación. Bueno, te ofrecemos una consulta online que son más en cuenta que lo que debe cobrar algún psiquiatra norteamericano, sin duda. Pero bueno, el bipolar tipo 2 no tiene exaltaciones maníacas, esa euforia exagerada que se ve en el bipolar tipo 1. El bipolar tipo 2 lo que tiene es exaltaciones pequeñas que se ven como grandes enojos o como una capacidad muy grande para trabajar. Es decir, hay una hiperproductividad. Por eso es que los bipolares muchas veces se convierten en personas famosas. Recordemos a Britney Spears, recordemos a Owen Wilson, Robbie Williams, Lincoln, Churchill, Roosevelt, por citarte algunos, menos el escritor norteamericano que se suicidó, pobre Ernesto Hemingway. Así que, bueno, si querés te podemos evaluar nosotros a través de internet y luego buscas un psiquiatra allá o te tratamos nosotros a través de la red. Bueno, un abrazo grande y nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien. ¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en VideoSalud.